Y saludamos a esta hora al investigador Marcus Rex. El doctor Rex es el líder de la expedición al Ártico que hace un par de días hizo una afirmación gravísima, Carlos. Y es que llegamos a un punto de no retorno en el cambio climático. Es decir, hagamos lo que hagamos, ya es inevitable, inevitable lo que viene para el planeta y para nosotros como especie en el planeta Tierra. Así es, Juan Pablo. Vamos a hablar con el doctor Marcus Rex, el científico alemán que lideró esta expedición durante un año en el Ártico, donde muchos investigadores junto a él, en un grupo que se llama Mosaic, se encargaron de investigar las causas, las consecuencias del cambio climático y por qué ellos dicen que es un punto de inflexión en nuestra lucha por el cambio climático en la Tierra. Mr. Marcus Rex, welcome to our show. Thank you very much for being on W Radio. Hello and greetings from Germany here. It's a pleasure for me. Bueno, la primera pregunta. ¿Por qué razón tenemos que decir en este momento que ya es inevitable e irreversible el cambio climático? So, the first question, Mr. Rex is, why can we say now that it is irreversible, the global warming, after the research you've been doing in the North Pole? What we have found during the expedition leads us to conclude that we are fairly close to one of the relevant and important tipping points in Earth's climate system. Tipping points are these points. Once you cross them, the climate does not go back to the original state, even if you stop emitting greenhouse gases. One of these tipping points leads to the complete loss of Arctic sea ice in summer. If you cross that tipping point, the Arctic will become ice-free in summer with internal ice cover. These days will have an open open in future summers. And what we have seen during our expedition is that the ice retreat in spring 2020, when we have been there in the Arctic, was faster than ever before. In fall 2020, the freezing of the Arctic was slower than ever before. In summer, the center of the ice was only half of what it used to be decades ago. And we think we have only little time to avoid crossing the tipping point. And we tell him that one of these tipping points or one of these points of no return is when there is total derretment of the hielo or the capa of the hielo in the Arctic, in the planet. And, according to the investigations and the following that they have been doing, for example, since the summer of 2020, they started to register not only a process quite rapid, of the descongelation of these capas of the hielo, but he considered, and he said that in summer, he becomes a kind of an ocean completely open in the Arctic. So, for him, this is a show of that we are in a point of no return, the total derretment of the summer of the capa of the hielo in the Arctic. Juan Pablo, please, ask him, what led to this point of inflexion? And what led us to this point, to the fact that on summer, the Arctic ice disappears? And why can you say that it is impossible to go back, to make it reversible? Juan Pablo, I think at this point, we still have a chance to avoid this scenario. The reason why we have reached this point, the reason why the ice disappears so quickly, is our emissions of greenhouse gases. It's global warming. If we now go back and reduce our greenhouse gas emissions drastically and very quickly, I think there's still a chance to preserve the Arctic ice and if we don't do that, crossing that tipping point could have consequences like trading other tipping points in the Earth climate system and we really want to avoid those consequences. Pues nos dice el profesor Rex que en realidad esto es una consecuencia directa del cambio climático, o sea, eso es lo que hace que sea completamente inevitable y sobre todo irreversible. ¿Por qué? Porque las consecuencias del cambio climático, nos explica él, van evolucionando y van avanzando con el paso del tiempo. Es decir, no es posible hoy día pensar que esas capas de hielo sobre el Ártico se pueden recuperar cuando la realidad de la temperatura del planeta es completamente hacia el incremento de la temperatura, es decir, algo que va directamente ligado al calentamiento global. Juan Pablo dice, Marcos, lo siguiente, podemos preguntarnos si no hemos caminado ya sobre esta mina y activado el inicio de la explosión en un efecto dominó. Es impresionante esa frase, pregúntele por favor cuál sería ese efecto dominó y qué podríamos entonces nosotros esperar. Ahora, hemos visto algunas palabras que dijiste sobre el efecto dominó en el que vivimos. Entonces, después de esto, después de lo que has visto en el Ártico, ¿cuál es el siguiente paso en este efecto dominó en el que vivimos en el planeta? Several, several weeks from that dominó set are most to falling over of those events could trigger domino effects, the chain of events that is not stoppable once we have started it. The disappearance of the Arctic sea ice is one of the first steps here. The increased global warming gradually, cross tipping point after tipping point. One of the first tipping point is the pain of the Arctic sea ice. And behind that tipping point for larger warming, there are several others. The disintegration of the Greenlandic ice shield, disintegration of the Western Arctic ice shield, the thawing of the permafrost, the complete loss of the coral reefs worldwide. And there is a risk that once we have triggered one of these points, they all affect each other. And once we have lost the Arctic sea ice, in the next step, we could lose the Greenlandic ice shield. And in the next step, then we lose the permafrost in the North American Asian continents. So there is a risk that we start that uncontrollable chain of events. And I really think we need to avoid that. Well, we say that it is a chain of events, Andrea, incontrollable, the that comes after this. Because we say that we are already entering a spiral of something that is impossible to detenere. First, we will see this. The derretiment, not only of the cap of Arctic sea ice in the summer of summer, but simply the derretiment of the cap of Arctic sea ice. This will increase even more the capacity of the temperatures in the planet, it is, it will increase the heat of global warming, which will lead to, for example, the derretiment of the permafrost, which, recordemos, are these capes of hielo that have been hundreds of years or miles of years there, which will allow the release of new gases of the heat of the invernment that will continue increasing the temperature of the planet. Así que nos dice él, estamos en un escenario de lo incontrolable. Y lo que arrancó, como usted lo señala, Andrea, es el efecto dominó de lo que no podremos detener. Juan Pablo, ¿qué consecuencias va a traer para otros ecosistemas, por ejemplo, como la selva amazónica, para la Amazonía? ¿Podemos ya decir que esto va a tener algún efecto en otros ecosistemas, como, por ejemplo, la Amazon? Almost certainly. A loss of the Amazon rainforest is another one of these tipping elements in the Earth's climate system, and it's probably pretty imminent. It's not far from where we are in our degree of warming. The thing is that many of these tipping points, for many of those, we don't exactly know at which point we will trigger them. It's beyond 1.5 degrees global warming, there is a minefield of these tipping points, and we don't exactly know where the mines are. And once we walk across that threshold of 1.5 degrees global warming, once we walk deep into that minefield, there is an increasing risk that we tap on one of these mines. And that would have consequences which can affect certainly other ecosystems, the Amazon rainforest systems in Africa as well as in North America and Europe. Pues sí, nos dice que, sin duda, Mauricio, habrá una pérdida de la selva amazónica, así como de la selva tropical, en gran parte del planeta. Porque nos dice él que lo que pasa con la llegada de este punto de no retorno es que lo que viene será el incremento de la temperatura a nivel global. Nos dice él, un grado centígrado, cinco grados centígrados, que van a representar un cambio drástico para todos los ecosistemas del planeta. Así que con solamente 1.5 grados que suba la temperatura, ya estaremos viendo los cambios en todos los ecosistemas del planeta y puntualmente en la selva tropical, no solamente del Amazonas, nos dice él también, la selva tropical en África, así como todos los ecosistemas estarán sufriendo el impacto de esta llegada a un punto de no retorno en el calentamiento global. Juan Pablo, ahora yo quiero hacer un ejercicio con el doctor Marcus Rex. Quiero que nos diga, que le diga mejor dicho a los oyentes, por qué esto debe importarle a cada uno de nosotros. Cómo va a afectar en nuestro día a día, en nuestras vidas y a futuras generaciones. Porque sí, ya ha dicho que va a aumentar el calentamiento global, va a afectar a la Amazonía, pero eso nos lo han dicho muchísimos científicos y todavía a los oyentes no les queda muy claro qué les va a afectar exactamente en su día a día. Si queremos un ejemplo práctico de lo que va a suceder cuando esta temperatura empieza a cambiar, ¿puedes decirnos, no sé, para alguien que vive aquí en Colombia o en tu país, en Alemania, lo que va a suceder, lo que va a cambiar en un práctico, cuando las temperaturas se empiezan a subir? Juan Pablo, several things. One of the first things you are going to notice is that we get more extreme weather events. Heat waves in summer, very high and hot periods in summer, very bad for agriculture. Even there is one effect that we expect, which is less obvious in climate warming. That's the occurrence of cold spells in winter, blizzards going deep into the southern part of the U.S. are also part of the picture here, because in global warming, when the Arctic warms more than the rest of the planet, then we get more exchange of the cold air masses from the Arctic to the places where we live and the hot air masses from the south to the places where we live. So the increase of weather extremes is one thing you would notice. The increase of temperatures globally, with shifts in the patterns where agriculture does work and where you can't grow plants in the future, increases in the sea level, a large fraction of human population lives very close to the coast, and many of these areas in the future, if global warming continues, will no longer be habitable because they will be flooded. And then people start to move, they have to leave the areas where they are used to work. There will be a huge pressure on our civilizations, and I don't know whether we are able to handle that. Pues nos dice que no solamente serán eventos climáticos más extremos, nos habla él de tormentas de nieve, nos habla él de tormentas tropicales en las costas, pero también nos habla él de grandes dificultades en términos de la agricultura, porque entonces habrá zonas en donde ya no se podrá hacer cultivos. El incremento de la temperatura a nivel global hará que las zonas costeras no puedan volver a ser habitables debido a los incrementos de los niveles del mar, pero también habrá zonas del planeta en donde será imposible vivir. En fin, nos dice él que son una serie de eventos y de hechos que estarán impactando la vida de todos nosotros. Me queda una última pregunta para el profesor Rex, y es, según esta proyección que él nos hace, esto que él nos está contando, ¿cuándo puede pasar? ¿Hay algún límite en el tiempo o una proyección? One last question, Mr. Marcus Rex. And can we already say in how many years we're going to leave all this you're telling us? I think we have a very short time in the know to stop crossing these tipping points, to avoid these developments which we need to avoid. We have less than a decade to drastically remove, reduce our greenhouse gas emissions. If we look at the budget of greenhouse gases, we can emit into the atmosphere in total to avoid global warming far beyond 25% of the temperatures. There are only very few years left. So we have to start reducing our emissions quickly. We have to reduce them about by 50% in the next decade. And we have eventually become climate neutral by mid-century. And stop our net emissions of greenhouse gases completely by mid-century. Thank you very much, Mr. Marcus Rex, for being with us on W Radio. It's a pleasure. Thank you. Pues nos dice que tenemos menos de una década para reducir de verdad las emisiones de gases a efecto invernadero y deberíamos haberlas suspendido totalmente de aquí a la mitad del siglo si queremos en algo reducir la velocidad de lo que nos va a pasar. Pero nos dice él, lo único es tratar de evitar llegar a estos puntos de no retorno. Pero si no hacemos nada, es inevitable que esto ocurra más temprano que tarde. Volvemos con noticias. Sigue la W. Ilimidatos Movistar, apoyando tu pasión por la Selección Colombia y un mes gratis de tu plan Movistar, presenta en la W. Minuto 60 Movistar.